Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash guard tutoriales ya somos 895 suscriptores la familia sigue creciendo pero me gustaría que si estás viendo este vídeo que te suscribiera porque no se sabe cuando vamos a necesitarnos el uno a otro bueno y lo que le quiero enseñar esta ocasión es a cómo programar un vídeo en la plataforma de youtube para que se publique horas después días después años después una deuda con la sociedad más tarde bueno cuando es para que se publique cuando quieras bueno lo que tenemos que hacer es básicamente irnos a donde está la opción de crear en nuestro canal o sea como el que va a subir un vídeo normalmente obviamente haciéndolo desde la página o sea desde un navegador en teléfono lo puedes hacer también pero no desde la aplicación ya que no tiene esta función así que tendrías que entrar al navegador de google chrome ponerlo como versión de escritorio y puedes seguirme los pasos estar en tu canal de youtube y una vez darle a crear y se abrirá esto ahora podemos soltar o arrastrar nuestro archivo en este caso yo lo tengo en el escritorio así que lo voy a arrastrar en este caso si tú estás desde un teléfono simplemente le das a seleccionar archivo y eso te mandará a tu buscador para que busques donde tienes tu archivo aquí podemos ver que el archivo ya cargó entonces le pondría mi título no he pensado en un título oh my god entonces lo voy a poner en pausa para pensar aquí en qué título le voy a poner y bueno aquí ya he puesto un título simplemente voy a copiar este título y ponerlo en la descripción y bueno eso no tenían que hacerlo lo que tienen que hacer es una vez editen su título pongan una miniatura o simplemente dejen que la miniatura se elija por sí sola vamos a entonces a darle donde dice vamos a ver si es por aquí que está no en visibilidad en visibilidad vamos a ver que podemos darle guardar o publicar vamos a darle público o simplemente configurar o programar configurar como estreno inmediato es que se estrenará inmediatamente como si estuvieras pues transmitiendo en vivo simplemente pero aquí es programar vamos a programar este vídeo y vamos a programarlo para el día en que queramos como podemos ver no es retención en cuanto al año podemos poner cualquier año así que si estás pensando dejar un vídeo de despedida para el año 2000 vamos vamos a ver el 2045 lo que sea puedes hacerlo simple simplemente siempre y cuando no te cierren tu cuenta de aquí a allá o youtube no cambia sus políticas no pasará nada entonces aquí vemos que hoy estamos a 4 de noviembre aquí dice 5 lo voy a cambiar para el mismo 4 porque quiero que se publique de una vez no sé por qué se me puso en rojo a ver si lo pongo 5 y se me quita el rojo parece que no se puede publicar el mismo día o quizás vamos a ver la hora la hora ok esta es la hora en inglés supongo que ahora son las 2 serían las 14 entonces lo publicaré a la 14 a la 14 ya pasó a la hora a la 14 15 y ahí me deja ya porque todavía esto no ha pasado puedo configurarlo como estreno o si no quiero configurarlo como estreno vamos a darle aquí configuró cuando configuras un vídeo como estreno tu usuario y tú podéis verlo en la primicia al mismo tiempo se crea una página de visualización pública que mostrará una cuenta atrás hasta el estreno del vídeo cuando éste empiece podrás interactuar con los usuarios a través del chat en directo y los comentarios pues si esto simplemente es como un live pero no no quiero que se estrenen simplemente quiero que se publique a esa hora o sea a la 14 15 que faltan cinco minutos para eso y bueno ya le voy a dar a programar porque ya no hay que hacer nada más simplemente la fecha y la hora y le damos a programar y bueno ya ese vídeo está el vídeo pasará a ser público el 4 de noviembre del 2020 o sea hoy a la 14 15 la 14 15 si no me equivoco son las 2 y 15 de la tarde y bueno ya le doy a cerrar ya ese vídeo se publicará ese día a esa hora y bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y recuerden suscribirse dejar su like y bueno hasta la próxima chau chau